Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pues La Verdad, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy viernes 25 de febrero, son las 5 y 5 de la tarde, e iniciamos con una muy buena canción de Richie Blackmore's Rainbow. Histories of ages told, stories now will unfold, tales of mystic days of old are in the fall. Oh, 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 oh. Let your wonder and surprise hide themselves in your eyes, as the smoke begins to rise inside the mountain holes. Ancient tales of witches lore, answers lie through that door, all you'll never want and more is calling for you now. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Darkened corridors, try but you cannot break free. You took her innocence. Now you listen to me. Yeah. I am the mountain king. I am the mountain king. Are you a mountain king? Estoy prometido. Yeah. 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 人様 se cre clown y e g a g o o o n l y J a t e d e ¡Gracias! 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 En donde Javier Ruiz Arroba Contraguarria estuvo con Carlos Arroba Mediarse y con Iván Dacho hablando sobre el contexto histórico de lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia y en Ucrania, las razones por las cuales hay una incursión militar, por qué están reclamándose territorios, por qué estamos al borde de una guerra. Un muy buen episodio podcast que a todas estas don Iván Dacho que nos saluda aquí en el chat en Spreaker que dice muy buena tarde, estuvieron hablando y es muy interesante porque nos pone como en un primer contexto en el ámbito histórico de estos hechos. Yo quiero abordarlos. Profesor George dice van a enviar el lobo del aire a Ucrania, no, la historia del lobo del aire es triste porque el helicóptero como tal, el que utilizaron para el lobo del aire, les cuento, después de que finalizó la serie se lo llevaron para Alemania y ese helicóptero se accidentó, tuvo un accidente por ahí en Colonia, en Alemania y pues nada, no quedó nada. ¿Qué fue la réplica con la que utilizaban para hacer los efectos y todas las cosas? Que eso está en un museo yo no sé dónde, pero el lobo del aire original lastimosamente se destruyó, lástima, ese helicóptero, es el mejor helicóptero que yo he podido ver en mi vida, el del lobo del aire. Bueno, continúo. Le damos un poquito aquí la música al fondo, ahora sí. Quiero abordar el tema, pero desde un punto y desde un sentido crítico de algo que realmente me sorprende que no lo han hecho. Y es el fracaso diplomático. Todos los canales diplomáticos, toda la comunidad internacional fracasó para evitar que existiera una incursión militar dentro del territorio ucraniano. Saludos a Johnny Ramírez desde FACA que nos saluda y dice van a enviar pero a Rambú. El de Ordeño se ve la risa, sí. Bueno. Se supone que después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conllevó, todo lo que conllevó con los juicios de Nuremberg y la división del mundo, ¿no? Dividirlo entre Oriente y Occidente, el Muro de Berlín y todas estas cosas, conllevó a que se crearan organismos internacionales. A que la comunidad internacional fuera más protagonista, tuviera más capacidad de decisión, más poder de interactuar y de intervenir en asuntos... En asuntos... Diplomáticos, internacionales. ¿Por qué? Porque lo que se busca, o lo que se buscaba en ese entonces, era evitar que sucediera una nueva guerra mundial. Ya el mundo venía de dos guerras mundiales, fuertes. Seguidas. En donde el epicentro, lastimosamente, se vio en Alemania. Donde Alemania fue el país beligerante, en donde fue el país que inició estas dos guerras. Que hayan tenido o no hayan tenido razón, justificantes, todo eso está en la historia. Pero pues se pensaba que con la ONU, que con los organismos internacionales, pues sencillamente hubiera un mayor entendimiento. Aún hoy en día, se sigue sosteniendo esa Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde cada uno de los países miembros de la ONU, en la sede principal que está en Nueva York, que es una sede neutral ahí, por más que sea Estados Unidos, independiente del país que sea, allá va el presidente, y rinde su discurso. En su momento lo hizo Chávez, lo ha hecho Maduro, lo hizo Samper, sin visa y peleado con Estados Unidos, lo ha hecho Putin. O sea, todos han estado ahí. ¿Por qué? Porque es un escenario neutral. Se buscaba siempre el evitar a que existieran confrontaciones, a que existieran guerras, incursiones militares, todas estas cosas. Pero lamentablemente el tema de esto sencillamente no ha funcionado. Sencillamente la comunidad internacional, la diplomacia la ejercen unas cosas, pero en otras no. Con el tema de Ucrania y Rusia fracasó completamente. Esto era para que se hubiera evitado, y se podía haber evitado. Habían los suficientes elementos, y no, no me refiero al tema de las sanciones, ya vamos a hablar de eso. No, me refiero a que habían diferentes canales diplomáticos para persuadir, para evitar. Y no, no solo bastaba con que Macron se sentara en esa mesa larga, blanca, en Moscú con Putin, y ya, no. Y curiosamente a Bolsonaro sí lo recibió en una mesa chiquita. Bueno, decían que era por temas de coronavirus, de muestras, no sé. Bueno, en fin. No, ahí la comunidad internacional fracasó. Pero, pero, ¿qué ha pasado en otras zonas del mundo? En las últimas 72 horas han habido más incursiones militares. Israel hizo un ataque aéreo en Siria, en Damasco, por ejemplo. Lo mismo hicieron los Arabia Saudita contra Yemen, país fronterizo con ellos. Estados Unidos hizo un ataque aéreo en Somalía, en Somalia. Pero todo el centro, todo el foco mediático y demás, está mirando a Ucrania y a Rusia. Y si algunos se indignan, que porque los rusos se metieron a Ucrania, porque no se indignan porque los israelíes están haciendo lo propio en Siria. O porque no se indignan porque Arabia Saudita está haciendo lo propio. O porque Estados Unidos lo está haciendo en este caso en Somalía. Es lo mismo. Están incursionando entre las fronteras de un país soberano y llevando a cabo operaciones militares. Ahí la comunidad internacional en dónde está. En dónde están los noticieros abriendo y mostrándonos imágenes, ¿no? Sencillamente de eso no se dice nada. O en su momento, Rusia también lo hizo. Esta no es la primera vez que Rusia hace algo así. Lo hizo con Siria. Lo que pasó es que en ese momento y con Obama se asociaron. Y enviaron tropas. Y estuvieron ahí de amigos dándose la mano. Y hay fotos en donde Obama le da la mano a Putin y se hablan y se sonríen y dialogan y todas estas cosas. Este tipo de incursiones ahí sí no son tenidas en cuenta, ¿no? No nos merece realmente el reproche o que la prensa esté con el periodista, ahí sí con el casco y el chaleco antibalas, cubriendo esos hechos, ¿no? ¿O es que acaso Caracol o RCN han cubierto ese tipo de incursiones, no? ¿Caracol ha hablado? ¿RCN ha hablado? Luis Carlos de la FM o Nesticor de Blue o Gustavo Gómez de Caracol Radio o Julito. ¿Qué Julito es tan viajado? ¿Han hablado de la situación de Yemen, de Somalía, de Somalia, de Siria, de lo que está haciendo Israel, no? Diego Alejandro Arevalo dice, la verdad es que la Unión Europea parece que no está funcionando, ya que cada país europeo tomó decisiones aparte, no fueron en conjunto, parece que Merkel hace falta. Y la ONU también como que tiene que hacer algunos cambios internos, en pocas palabras, las democracias de Occidente están en peligro. Sí, muchos dicen que esto en épocas de Angela Merkel no habría pasado, comenzando con la clausura o la suspensión de la certificación del gaseoducto del Nord Stream 2, que era un proyecto que ya estaba ya en su última etapa, ya era para que entrara a funcionar, que conectaba por el Báltico a Rusia con Alemania, sin tener que depender de Ucrania. ¿Por qué? Porque el gas ruso pasa por territorio ucraniano, entonces es un gas que se tiene que vender más caro porque Rusia le tiene que pagar a Ucrania, por lo tanto les cobra más. En cambio que con el Nord Stream 2, pues sencillamente el negocio es directo entre Rusia y Alemania. Y ya pues Alemania mirará cómo repartía el gas con el resto de la comunidad europea, utilizando obviamente los canales de la Unión Europea como tal, o sea, venderle a Alemania y venderle a la Unión Europea. Ángela Merkel hizo todo lo posible por mantener eso a flote, por mantener independiente de las sanciones, independiente de las polémicas, de las disputas, de todo, de lo que fuera, sencillamente lo mantenían ahí. Pero con Olaf, aquel que tiene nombre de muñequito de nieve, pues sencillamente él sí lo echó una vez para atrás, dándole el contentillo a Estados Unidos. Era Trump, era Biden, ambos presidentes se oponían fuertemente al Nord Stream 2 y buscaban sancionar al Nord Stream 2, buscaban sancionar a todas las empresas que estuvieran vinculadas con el Nord Stream 2, sancionaban a Rusia, le pedían a Alemania que suspendiera, pero pues Ángela Merkel, vuelvo y digo, ella pues muy clara en eso lo sostenía y decía, no, nosotros lo vamos a mantener y nosotros no nos vamos a dejar cerrar eso, porque sencillamente a nosotros nos conviene, nos conviene, nos conviene tener esa conexión de ese gaseoducto para que llegue más, sí, para el mar báltico, para que llegue más barato el gas a Europa, gas que necesitan los europeos y esto es algo que están criticando en diferentes lados, no sé si ustedes han mirado en redes sociales que muchos están jugando ahora con el meme de Greta Thunberg o con el meme ambientalista diciendo, si ven, por hacerle caso a los ambientalistas, Europa ahora es dependiente de los rusos, en vez de volver a la energía termonuclear, en vez de volver al carbón, deberíamos hacer otra cosa, porque ahora como estamos dependiendo del gas ruso, entonces ahora estamos con los pantalones abajo, entonces están con eso, están utilizando este contexto para decir que ahora la guerra y todo lo que está pasando es por culpa de los ambientalistas, pues bueno, para teorías locas hay tiempo, y está Twitter, y está Facebook, y está Instagram, y está todo lado, ¿no? Ben Hala dice, añadiría a lo que dice Andrés un ejemplo de la casa, cuando el ejército colombiano bombardeó los campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano sin pedir autorización al gobierno ecuatoriano, nadie dijo nada, ¿sí? mire, este es un buen ejemplo, este es un buen ejemplo en donde incluso la jurisprudencia colombiana se pronunció, y gracias a Ben Hala que no lo recuerda, rápidamente, año 2008, Uribe, siendo presidente, recibe información que hay un campamento de miembros de las FARC en donde está Raúl Reyes, pero resulta que ese campamento está pasando la frontera con el Ecuador, en medio de la selva, ellos indagan, no le preguntan a Ecuador, no le informan, no, me indagan, si ellos tienen algún conocimiento de algún paso de guerrilla, de las FARC en su territorio, los ecuatorianos revisan, ellos dicen, no, 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 definitivamente no, nosotros no tenemos conocimiento, ellos no han pasado, seguramente ellos están de los colombianos de la frontera, así que por el lado nuestro no pasa nada, antes de eso Uribe dijo, pues que hijo de madres, utilicemos un concepto que inventó Estados Unidos que se llama la persecución en caliente, y la persecución en caliente fue algo que utilizó Estados Unidos para justificar el bombardeo de Afganistán después del ataque de las Torres Gemelas, y utilizando ese mismo argumento diplomático, que sea válido es otra cosa, pero es un argumento, pues Uribe dio la orden de bombardear el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, pero no solo lo bombardearon, no solo violentaron el espacio aéreo, esto los ecuatorianos no lo sabían, el mismo Correa que era presidente de Ecuador lo dijo, en una cumbre de Unasur, que fue el sitio donde se reunieron todos, de Unasur y después hubo otro de la OEA, Correa dijo, es que nosotros en ningún momento supimos que ingresaron aviones, no es porque ya Uribe cogió y nos avisó después, pero bueno, continúo con el relato, entonces bombardean la fuerza aérea, pero aún así mandan ejército terrestre, o sea, infantería, mandaron policías, y mandaron policía judicial, y todo eso lo mostró Uribe con orgullo, y recuerden que ustedes, sí, recuerden ustedes que en esa época el jefe de policía era Oscar Naranjo, el general Naranjo, el que fuera después vicepresidente de Santos, entonces salía Naranjo mostrando los videos, es que con policía judicial logramos incautar elementos probatorios, entre esos el computador de Raúl Reyes. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia ejerció soberanía en territorio ecuatoriano. La Corte Suprema de Justicia, y ya lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, se pronunció al respecto. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano, bueno, el Estado no, el gobierno colombiano, a través de Procuraduría, a través de Policía, a través de Fiscalía, y a través del Gobierno Nacional, intentaron hacer válidas unas pruebas, entre esas, las del computador de Raúl Reyes, que fueron adquiridas de forma ilícita. La Corte se pronunció sobre eso. La Corte dijo primero que el computador de Raúl Reyes se rompió la cadena de custodia, y por lo tanto no se podía establecer la fecha cierta de los documentos que ahí aparecían. Además de que se evidenció que se adulteraron después del bombardeo. Entonces, sencillamente, el contenido no puede ser tenido en cuenta. Que por eso fue que absolvieron a Piedad Córdoba, y por lo tanto Piedad Córdoba pudo, a través del Consejo de Estado, demandar al Estado-Nación por curaduría, y en donde hoy Alejandro Ordóñez, tiene que pagar una millonaria multa a favor del Estado y a favor de Piedad Córdoba, mediante la acción de reparación directa. Eso es una cosa. Segundo, la Corte Suprema también dijo, lo que pasó es que la forma en cómo se adquirieron esas pruebas son ilegales, son ilícitas. ¿Por qué? Porque se adquirieron fuera del territorio colombiano, ejerciendo jurisdicción en un territorio que no le compete a Colombia. La Policía Nacional, la Policía Judicial que fue allá, con chaquetas, con chalecos, que empezaron a hacer inventarios, todo ese procedimiento, todo, 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 fue decretado ilegal por parte de la Corte. ¿Por qué? Porque se hizo fuera del territorio colombiano, violentando las normas nacionales y violentando las normas internacionales, en donde sencillamente la Policía Judicial no puede ejercer jurisdicción. ¿Hubo protestas? Sí. Ecuador y los países aliados, Bolivia, Venezuela, Argentina y Kirchner en ese entonces, ¿no? ¿En qué quedó eso? En nada. ¿Hubo sanciones para Colombia? No. ¿Por qué? Porque Estados Unidos respaldó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le gustó mucho, a Estados Unidos le gustó mucho, vivió con mucho agrado, era Bush todavía, si mal no recuerdo, que saliera Uribe a decir, es que estamos utilizando la persecución en caliente argumento que utilizó también Estados Unidos para justificar todo lo que hizo en Afganistán. Doña Diana Reuter dice, hola amigos de Pozla Verdad y Diego Alejandro Areva lo dice, que no se olvide que el bombardeo le dio oxígeno al gobierno Uribe, ya que estaban saliendo los mal llamados falsos positivos. exactamente. Entonces despertó el nacionalismo y salía toda la gente, es que con Colombia no se meten, los ecuatorianos, ¿qué? Son auxiliadores de las FARC, es que, ¿qué? Los ecuatorianos, ¿a qué juegan? No, nada. Antes agradezcan, todos éramos la gran Colombia, ustedes deberían ser parte de Colombia, y un poco más de cosas, y un poco más de barbaridades. Que aún recuerdo yo mucho, a inicios de este podcast, año 2017, 2018 más o menos creo que fue, tuvimos un episodio podcast muy interesante hablando con una gente desde el Ecuador, que eran como dos, tres invitados, en donde hablábamos sobre ese tema, en donde ellos nos contaron la versión de los hechos, en donde ellos nos contaron lo que la prensa ecuatoriana registró, y créanme que la versión cambia completamente. Aquí en Colombia, la versión que nos enseñaron, la versión que nos mostraron, nosotros éramos los buenos, y los ecuatorianos éramos malos, ¿qué? porque estaban albergando terroristas, ¿cómo es eso? Y la versión ecuatoriana, sencillamente decía, Colombia invadió Ecuador, Colombia bombardeó un territorio ecuatoriano, Colombia ejerció jurisdicción, el presidente de Colombia se burla de Ecuador, en donde sencillamente nosotros terminamos siendo los malos, y tienen toda la razón, ¿y por qué tienen toda la razón? Porque la misma justicia colombiana, así lo determinó, vuelvo y digo, la Corte Suprema de Justicia, le jaló las orejas, criticó al gobierno nacional por esa operación, en donde pretendían incluso meter pruebas, que fueron adulteradas, y pruebas que fueron adquiridas de forma ilícita, ya, eso fue lo que pasó, y a lo largo de la historia, han pasado incursiones militares, como pues la que está pasando ahorita, entre Rusia y Ucrania, en donde hay que decirlo, Ucrania está muy envalentonado, el presidente que tienen los ucranianos, es un tipo, es un comediante, es un actor, en donde el tipo hacía sketch, cómicos, y se burlaba de la situación, y de los políticos, y entonces, hay un vídeo para ir rondando en todo lado, que el tipo llega con armas al parlamento ucraniano, y les dispara a todos, y ejerce autoridad política, y un poco más de cosas, y esa vaina gustó tanto, que el tipo, lo promovieron para que se lanzara a la presidencia, y con el nombre del programa, fue que constituyeron el partido político, o sea el partido político, le ponen el nombre del programa, que el tipo de este tenía, y pues hoy es el presidente de Ucrania, nosotros tenemos algo similar, con Iván Duque, Iván Duque era el tipo chévere, que tocaba guitarra, que jugaba con el balón, que bailaba, que daba la voltereta, a una muchacha bailando, cosas de esas, que cantaba una de Iomés, que cantaba una de Calé, otra de Silvestre, y así, ¿cierto? Que se pasaba el reto rockero, y todas estas cosas, bueno, pues Ucrania tiene un presidente, como es lo que tiene, y está pasando por lo que está pasando, nosotros también estamos por lo que está pasando, pero pues pongamos el otro tinte, el tipo es un comediante, el tipo es un actor, y pues si bien por ejemplo acá en Colombia, no hay requisito para ser presidente, salvo cumplir la edad, y haber ejercido con anterioridad, un cargo de elección popular, o un cargo a nivel público, pues uno creería, que pueden haber personas más capaces, para ocupar una presidencia, o que muy seguramente, alguien, de ese talante, de esa profesión, pues sencillamente, pues está siendo manipulado, bueno, aunque no nos digamos mentiras, Duque siendo abogado, muy mal abogado, pues es el titere, y es el que dijo Uribe, ¿no? Entonces pues a la larga, el tema de la profesión, pues como que, también queda un poquito desvirtuado, pero pues uno creería, que un país más serio, como lo puede ser Ucrania, pues sencillamente no, ni va a estar eligiendo un comediante, es como si acá, no sé si ustedes han visto, que ahora Juan Piz González, le sacó una serie en Netflix, entonces en donde se burla, la realidad colombiana, en donde tiene una parodia, de Ivancito, y todas estas cosas, ¿no? Entonces es como si esto, a la gente le gustara mucho, y le hubiera propuesto a Juan Piz, que se lanzara a la presidencia, entonces Juan Piz quedó, de presidente de Colombia, más o menos algo así, eso es, ese es el presidente de Ucrania, solo digo eso, por ese lado, segundo, este tipo, el presidente de Ucrania, estaba envalentonado, contaba, con el respaldo de la OTAN, estaba haciendo todo lo concerniente, para, para que Ucrania se volviera miembro de la OTAN, violando unos acuerdos, que eso fue lo que puso en alerta a Rusia, el presidente de Ucrania, hablaba, constantemente, con Boris Johnson, con Macron, con Biden, y él decía, nosotros tenemos el respaldo del país más grande, o sea, Estados Unidos, nosotros tenemos el respaldo, de la comunidad europea, de la OTAN, estaba súper envalentonado, el tipo, juraba y pensaba, que si iba a suceder, una incursión militar rusa, Estados Unidos, y la OTAN en general, iban a mandar tropas, y que, ya vamos para la tercera noche, y no ha pasado nada, Biden anunció, a las pocas horas, del inicio de la incursión rusa, que ellos no iban a movilizar, ni una sola tropa, que ellos todas sus tropas, las tienen en Polonia, las tienen en Alemania, no en Ucrania, y ya están pendientes, y de pronto la incursión rusa, trasciende las fronteras ucranianas, va más allá de Ucrania, va hacia Polonia, por ejemplo, porque Polonia, Polonia limita con Ucrania, lo que han hecho, en Estados Unidos, y en la comunidad europea, es llenar de sanciones, a, a Rusia, pero, me están dejando aquí, comentarios en el chat, del grupo en telegram, pero bueno, voy a leer aquí, las sanciones, que yo tenía por acá, de lo de, acá tengo el listado, de las sanciones, sanciones que anunció, Estados Unidos contra Rusia, bloquear a las empresas estatales, rusas de los mercados, de deuda, congelar los activos rusos, en Estados Unidos, y son muchos, bloquear la mitad, de las importaciones, de alta tecnología, claves en la industria militar, esta si me llamó la atención, bloquear la mitad, no todo, la mitad, de las importaciones, de alta tecnología, clave en la industria militar, limitar la capacidad de Rusia, para hacer negocios, en dólares, libras, euros, y yenes, esto, esto va en conjunto, con los bloqueos económicos, que están haciendo, los británicos, libras, los europeos, a la comunidad europea, euros, y los japoneses, yenes, bloquear el acceso, al sistema financiero, de Estados Unidos, a cuatro grandes bancos rusos, incluido el, BTV, sancionar a las élites, rusas y sus familias, esto me llama, mala atención, independiente, que sea gente, picha en plata, pues me llama, la atención, pues que ellos, como que, que tengan que ver, por lo que está haciendo, un gobierno, no, pero bueno, Joe Biden, también declara, que estas sanciones, están en coordinación, con la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia, las sanciones, afectarán al programa espacial ruso, ahí se están jodiendo ellos, ahí se están jodiendo los europeos, se están jodiendo los gringos, ¿por qué? Porque resulta que todo el abastecimiento, todo, todo, toda la carga, todo lo que llega a la, a la estación espacial internacional, pues llegas en cohete Soyuz, ahí, pero es que el Unmos, mandó cohetes sí, pero es que eso son pruebas, todo no está estandarizado, son pruebas, todos los astronautas, toda la carga, la comida, todo, va por, cohetes rusos, por los Soyuz, y entonces, estas sanciones, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿van a dejar a esta gente ahí flotando sin comida? ¿Cómo serán ahorita las relaciones arriba en esa estación internacional espacial entre los rusos y el resto de los astronautas que están allá? Porque allá hay astronautas de Estados Unidos, de la agencia espacial europea, ¿no? ¿Cómo estará eso ahí arriba? Continúo, impedir que las mayores empresas estatales rusas reciban inversiones estadounidenses y europeas. Uno ve esto, y uno creería y dice, huepucha, o sea, se le armó duro a Rusia, o sea, Rusia se va a joder, Rusia son unos brutos, ¿cómo se metieron en Ucrania y alborotaron ese avíspero? Mire toda esa cantidad de sanciones económicas. Eso uno lo ve si uno escucha CNN y medios afines. Pero si uno mira medios del otro lado, hay que mirar la prensa en ambos lados, en todas sus formas, en todas sus caras. Los rusos esto ya lo sabían. Para Putin estas sanciones eran más que previsibles. Es decir, bueno, es que el mundo al fin y al cabo, todo el mundo no es occidente y la plata no está en occidente. Resulta que la plata también está en oriente y en el lejano oriente. Y si Alemania nos quiere cerrar el Nord Stream Drows y ya nos vamos a vender el gas a Alemania, pues podemos vender el gas a China. Y China ahorita, por ejemplo, está en una crisis de gas. China ha venido de una crisis energética grande. China ha tenido problemas para pasar este invierno. China ha tenido cortes energéticos, los cuales han agravado las cadenas de producción y por lo tanto, el tema de la crisis de los microprocesadores, el tema de los celulares, el tema de las pantallas, de los computadores, de las consolas, de todo, se ha visto agravado porque las grandes fábricas están teniendo cortes de luz. Entonces, China ha estado negociando y está negociando bien desde el año pasado con Rusia las posibilidades de comprarle gas a Rusia. Que Ucrania pide desesperadamente que bloqueen a Rusia y lo saquen del sistema SWIFT. El sistema SWIFT, para hacerlo más sencillo, es un sistema bancario que existe desde los 70's en donde se garantiza la seguridad entre transacciones bancarias que sucedan entre los diferentes países. Al sacar a eso, es sacar a Rusia de la banca internacional. Pero Italia dijo Eh, bueno. Va bene, va bene, amigo. Pues como que no, ¿no? Alemania dijo Eh, nein. No, 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 no. Como que no, tampoco. ¿Pues por qué? Porque todo el comercio que tiene Alemania, que tiene Italia, que tienen otros países europeos con Rusia, es grande. Bueno, por ahí ya salió España a decir Nosotros sí estamos de acuerdo con que quiten, saquen a Rusia del SWIFT. Bueno. Pero Italia y Alemania, por ejemplo, ellos se han opuesto. Dicen que ahorita como que están saliendo porque han visto como alternativas, pero pues es que eso significa que la plata rusa y Rusia tienen mucho dinero, pues no entra al mercado italiano, al mercado alemán. y es que los rusos ricos y la gente que tiene mucha plata en Rusia son muy excéntricos y si ustedes miran videos en TikTok o en Twitter o lo que sea de lo que es las excentricidades rusas, eso es muy grande. O sea, si los gringos tienen sus excentricidades, si los británicos tienen las suyas propias, los alemanes no tanto, los rusos tienen una muy grande y ellos son excéntricos y gastan plata y todas las cosas porque los rusos tienen mucho dinero. Se hablaba, incluso lo comentaba ayer Javier con Carlos y con Iván Dacho van a bloquear al Chelsea por Romana por Abramovich yo iba a decir Abramovich Abramovich, el ruso, el ruso es la mandarina como le decía Iván Mejía, un ruso picho en plata, un ruso que él decía es que el Chelsea para mí no es una inversión, es un pasatiempo. Entonces ya se está hablando que incluso él va a querer vender al Chelsea, entonces ¿qué tan bueno es eso? ¿qué tan acertadas son esas sanciones? ¿qué tan disuasivas? ¿van a hacer que Rusia se eche para atrás? Pues no, ya vamos para la tercera noche de incursión militar y realmente Rusia no se ha mosqueado. ¿de qué sirve joder a las familias ricas de Rusia que tienen negocios o que viven en otros países? Pues aparte yo de fomentar una rusofobia, pues en nada va a afectar al Estado ruso. Es que esas personas rusas pueden exigir a su... Sí, pero pues... Si no lo pudieron las sanciones económicas tampoco lo van a poder unos ciudadanos rusos. Eso a la larga joder a una gente que nada tiene que ver. Es algo muy similar a lo que hacía Estados Unidos con el tema de la lista Clinton, guardando las proporciones obviamente. Jodieron una mano de negocios que la culpa no tenían que le hayan metido plata del narcotráfico y que pasaron los años y ya se habían saneado y aún así seguían en lista Clinton. Casas Grajales, La Rebaja y otros más. América de Cali, por ejemplo. ¿la América de Cali qué culpa tenía que unos dirigentes se hayan dejado vender con el cartel de Cali? Ya extraditados los del cartel de Cali. Ya saneadas sus cosas, el América de Cali estuvo jodido por haber estado metido en esta lista de Clinton. O sea, ¿qué tan conveniente son ese tipo de sanciones? A la larga no. Son mediáticas, sí, pero efectivas no. Entonces el Cali se buscaba hacer muchas cosas porque el Cali digamos que estuvo bloqueado en muchos sentidos y que cualquier otra empresa que tuviera negocios con el Cali sencillamente quedaba vetado por Estados Unidos. Oh, el coco de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacía la América del Cali para poder garantizar que se llenara el Pascual Guerrero? Entre tantas cosas, pues vender boletas en efectivo, poner taquillas en efectivo, no recibir ni cheque ni nada y hacer que la gente hiciera filita y pagar en efectivo, no pagar ni tarjeta ni nada, porque usted no puede estar vinculado con eso. Tema de publicidad, estuvieron jodidos un poco más de cosas. Bueno, voy a leer acá comentarios. Diego Alejandro Arevalo dice, la verdad los países europeos están viviendo bien y la sociedad no quiere guerra y que lleguen soldados muertos a sus países y posterior a sus gobiernos se puede caer por ese tema. Y en el grupo en Telegram, es que por acá me están escribiendo harto, Don Camilo de Software Libre dice, también está Taiwán, se desconoce qué implica eso con respecto a China, sin contar el bloqueo de gas que puede hacer Rusia a Europa. Sí, bueno, el bloqueo de Rusia a Europa sí lo puede hacer, de hecho, esa es una medida fuerte que está haciendo Rusia, es que Rusia no está solo geopolíticamente, Rusia no es que solo esté recibiendo el apoyo de Nicaragua, Cuba y Venezuela como nos lo hace ver aquí la prensa. ¿Ustedes sabían que incluso Israel no ha pronunciado y no ha hecho nada por sencillamente no molestar a los rusos? Israel, que es el principal socio de Medio Oriente que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos fabrica armas y desarrolla armas con Israel, pues resulta que Ucrania ha estado pidiéndole armas y apoyo a Israel. Israel dijo, no, yo hasta allá no llego papito pues porque es que yo también dependo de los rusos en muchos mercados y muchos sectores y los rusos nos están apoyando con el tema de Siria. Entonces las incursiones que hace Estados Unidos y que hace Rusia en apoyo a Israel en Siria pues sencillamente ellos no lo van a echar para atrás y Estados Unidos tampoco está presionando a Israel para que le dé armas a Ucrania. ¿Japón por qué rechaza a Rusia y apoya a Ucrania? Es algo elemental. ¿Por qué? Porque el aliado estratégico que tiene Rusia en Asia aparte de China es Corea del Norte. A Corea del Norte mucha parte de la comida y las cosas de suministros que no llegan desde China llegan desde Rusia. Es que Corea del Norte incluso tiene frontera con Rusia. Hay una triple frontera muy curiosa que está entre Corea del Norte, China y Rusia. Eso les debía por ahí un río. Ustedes lo miran ahí en Google Maps o en Google Earth y se ve ahí. Entonces, pues sencillamente los chinos son coherentes. Los chinos le hacen el favor a Estados Unidos pero también de paso se van cuidando ellos porque ellos obviamente no pueden reconocer algo que pueda ser Rusia cuando es el aliado el socio de Corea del Norte. Y sí, Rusia tiene un apoyo geopolítico muy importante. Bielorrusia, por ejemplo. A través de Bielorrusia están entrando por el norte de Ucrania porque les queda más cerca de la capital Kiev. Entonces Rusia no es que esté sola. Rusia no le come cuento al tema de las sanciones. Entonces el tema a la estrategia internacional de Occidente de llenar de sanciones a Rusia pues qué tan válido es o qué tan efectivo es. Sí, ocasionan daño pero es un daño ya calculado por parte de los rusos. Vuelvo y digo los rusos sabían a lo que se están enfrentando y saben a lo que se les viene pierna arriba con todo esto. Y entonces sencillamente ellos cambian el mercado. Loqueamos el gas a Europa y Europa mirará cómo se calentará entonces. Si necesitan carbón pues les vendemos y si no pues tampoco les vendemos porque vos sorpresa Rusia también les vende carbón a Europa. Y más bien pues entonces hacemos el mercado de Asia el mercado de China Mongolia y todos estos países que ellos ineditan carbón y ineditan gas harto gas tanto es así que incluso Colombia saca carbón para allá y regalías de eso nada. Como para variar. Rusia puede mirar para Oriente al fin y al cabo Rusia es un país transcontinental. ¿Qué tan europeo o qué tan asiático es Rusia? Pues ahí está. Pero frente a lo de Taiwán esto hay que míralo con detalle. China está apoyando a Rusia. China ha evitado hacer pronunciamientos y China ha estado estableciendo comunicación con Rusia contándole todo lo que le están pidiendo desde Estados Unidos que haga. ¿Por qué? Porque ya se sabe que Biden ha hablado con Xi Jinping para por favor pedir y ejercer presión diplomática para que Rusia cese su incursión militar en Ucrania. A lo cual China le dijo nosotros nos vamos a meter ahí. Señor, nosotros nos tenemos que meter ahí. ustedes ya lo han hecho en otros países y nosotros tampoco decimos nada y nosotros ahora sí les vamos a decir algo los rusos. Nosotros no dijimos nada en el momento con Siria y todas estas cosas. Ustedes saben muy bien que la diplomacia china no es meterse, no es hacer incursiones militares, no. China manda ayudas. China seguramente va a establecer canales de comunicación y canales de abastecimiento cuando pase todo este tema de la incursión con Ucrania. Así es, miren, venga, les ayudamos. Les mandamos mercados, les mandamos comidas, infraestructura, dinero, pero entonces va a llegar Estados Unidos y dicen, no, 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 por favor, no mande ayuda. Bueno, mientras tanto China seguirá haciendo lo propio con África y la China sí que ha mandado pero mucho dinero en ayudas a África. Desarrolló en carreteras, puentes, minería, infraestructura, hidroeléctrica, de todo han hecho los chinos en África. Y lo están haciendo ya en Latinoamérica. He tenido la oportunidad de conocer muchas empresas chinas que están acá y que están detrás de grandes proyectos. No solo el Metro, el Regiotram, empresas exportadoras, todos que tienen presencia en Buenaventura, Cartagena, todas esas cosas y manejan un cojonón de plata, mucha plata. ¿Y por qué? Porque hay muchas empresas chinas en muchos países ejerciendo negocios. ¿Es que la inversión privada china es muy fuerte? No. Los chinos, y esto Iván Dacho lo sabe bien, los chinos, las empresas chinas, son del Estado. El dinero de esas empresas son del Estado chino. Por ende, cada uno de esos trabajadores de esas empresas chinas trabajan para el Estado chino. Entonces, son dineros propios de ese erario chino, como tal. No son empresas privadas. No es decir un McDonald's, una Coca-Cola, un Apple. No, nada de eso. No. Cada una de esas empresas chinas son del Estado chino y se rigen bajo unos estatutos muy, muy estrictos. Así es como China hace y ejerce influencia y diplomacia en todos los países en donde están. Acá en Colombia lo están haciendo. ¿O por qué creen que un uribista como Duque tuvo que ir a hacer una visita porque sí le tocó, porque por diplomacia le tocaba ir a hacerlo y por el tema de los negocios y todo, ir a hacer visita diplomática a la China y encima rendirle honores y cultos a todo el tema del comunismo en China? ¿Por qué? Porque el gobierno del país allá es comunista. Entonces, la forma más fácil patrolear a los uribistas cada vez que digan es que nos vamos a volver a Venezuela, es que si llega alguien de izquierda entonces nos van a implantar el comunismo. No, el comunismo en los chinos ya lo tenemos acá. Duque ya fue y le rindió homenaje. Uno de los panelistas del doctor Londoño vivió un tiempo en China y quien se la pasa yendo a China y subiendo fotos en China es el Bernalito, el asesor económico del uribismo, el que habla en CNN, el que decía que con Duque íbamos a tener el dólar a 2.700 y hoy a cuánto tenemos el dólar, a ver. No me cargó lo del dólar. Ya, hoy el dólar lo tenemos a 3.909 pesos. Ahí está, ahí está carito el dólar, ¿no? No, la estrategia de China es otra. Pero China, pero China si quiere hacer algo, China ya le puso fecha, China está hablando todo el tiempo de la reunificación de sus territorios, que todo gire al entorno de la China continental y China tiene un interés fuerte para recuperar Taiwán. China hoy dice que Taiwán hace parte de la China continental. De hecho, nosotros conocemos a Taiwán como Taiwán, pero ellos se hacen presentar como China Taipei, por ejemplo, y así salen en los olímpicos. Taiwán cuenta con un gran respaldo de Estados Unidos y la comunidad europea para ser declarado como país. China hace lo propio para que se diga que Taiwán hace parte de China. La diferencia de lo que sucede en Taiwán con lo que está sucediendo en Ucrania con la región de Daniesk es que la mayoría de esa gente de Daniesk de toda esa zona, que era algo que estamos hablando muy por encima con el profesor Santos a quien le mandamos un saludo en el grupo en Telegram, es que esa gente de Daniesk se siente y quiere ser rusa, o sea, se siente que son rusos y quieren hacer parte de Rusia. En Taiwán no es así. La situación de Taiwán ellos se identifican como un único país alejado de lo que representa la China comunista. Es que al fin y al cabo Taiwán fue ese último reducto que logró escapar durante todo lo que pasó con la revolución comunista y la revolución cultural en China. Entonces, que China quiera invadir por la fuerza a Taiwán ya es diferente porque Taiwán no quiere ser parte de China. En cambio, gran parte de Ucrania sí quiere ser parte de Rusia. Se sienten que son parte de Rusia Don Daskiet desde Cúcuta nos compartió un video de YouTube una buena charla de ahí saqué varias cosas y el tipo ese que estaba hablando nos mostraba un mapa un mapa político de Ucrania. La región central y occidental de Ucrania la más occidental está un 5% a favor de Rusia la central un 25.6% en cambio lo que es la zona sur y oriental sí se sienten que hacen parte de esa identidad rusa. Y en un porcentaje alto 92% 84% en la región sur en la centro oriental 59.3% por ejemplo esa gente es separatista y ese es el argumento que tiene Putin para justificar primero el haberlo reconocido como repúblicas independientes o repúblicas separatistas en donde incluso ya anunciaron que van a poner embajadas rusas y en donde a raíz de esa declaración toda esa región de Daniesk le pide ayuda a Rusia para que los defienda frente a la presión militar entonces es una gente que está pidiendo ser ser parte de Rusia lo de Taiwán no es así esta gente no quiere ser parte de China ellos quieren seguir siendo un país independiente y por lo pronto a todos nosotros a todos nos conviene que así siga siendo ¿por qué? porque en China en perdón en Taiwán es el único país en donde tienen la mejor tecnología y lo más avanzado para sacar los microprocesadores todos los procesadores de los celulares todos los procesadores de arquitectura ARM todos los semiconductores todo sale de Taiwán eso no es de China China todavía no ha logrado tener la tecnología para eso Intel lo está haciendo por su parte tiene fábrica en Estados Unidos pero no es lo mismo o sea lo que hacen en Taiwán es único y el problema que tuvimos en la pandemia con Taiwán fue que claro se cerraron las fábricas hubo estomas de contagio y todo y ocasionó la crisis de los microprocesadores sí y crisis que todavía aún tenemos con el tema de los microprocesadores pongamos pongamos un poco un poco el contexto aquí en Latinoamérica Argentina tiene una situación similar Argentina siempre ha peleado y ha exigido el reconocimiento de lo que es las Malvinas ellos dicen que las Malvinas son argentinas salen en el mapa de Argentina ustedes ven cada partido de Argentina sea de fútbol del torneo local o de la selección y va a haber siempre una bandera que por ahí diga algo de las Malvinas y los héroes de las Malvinas y las Malvinas y las Malvinas resulta que las Malvinas se conocen internacionalmente como las Falcon Islands que son unas islas británicas al frente de Argentina que carajo hace una isla británica al frente de Argentina pues sí y les han preguntado han hecho censos han hecho consultas encuestas con la gente que vive ahí y todos quieren seguir siendo británicos ellos ni siquiera piden ser un país piden seguir siendo parte de Reino Unido Argentina dice que las va a reclamar como propias pero Argentina no ha podido intentó hacer incluso en su momento en épocas de Videla creo una incursión militar y les fue mal ellos fue haber mandado un poco de soldados a una muerte segura eso fue una tragedia para los argentinos y ha sido constante la presión de Argentina con gobierno tras gobierno independiente del que sea para reconocer las Malvinas como propias incluso Cristina Fernández de Kirchner siendo ella presidenta tuvo una pelea con Juan Manuel Santos siendo presidente ¿por qué? porque Juan Manuel Santos en una cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena en su discurso habló de todo menos de las Malvinas a lo cual Cristina Fernández hizo mala cara y se levantó en pleno recinto en lo cual eso dentro del protocolo es algo bochornoso algo pues que no está bien visto y se fue y ella dijo Juan Manuel Santos no habló sobre el tema de las Malvinas y este era el momento de haber hablado del tema de las Malvinas pero es que Juan Manuel Santos no lo habló porque eso no le convenía a Colombia tocar ese tema a nivel público cuando veníamos con el fallo de la Haya en donde le daban parte del mar de San Andrés y Providencia a Nicaragua entonces nosotros también tenemos un conflicto así por ese estilo el lunes yo lo decía acá con ustedes en donde está la autodeterminación de los pueblos al fin y al cabo eso es algo vital eso es algo importante Taiwán lo ejerce dice que pena pero nosotros en esta isla preferimos seguir siendo China Taipei Taiwán y no hacer parte de la China del partido comunista de la China continental y así se le ha respetado la autodeterminación de los de los ciudadanos que viven en las Falkan Island en las Malvinas ellos dicen y piden seguir siendo parte del Reino Unido la autodeterminación de los raizales de los sanandresanos y los de Providencia últimamente está más cercana a Nicaragua más que en Colombia y ojo eso lo podemos estar perdiendo si no hay un cambio por parte del gobierno central en torno a la soberanía y a lo que representa ejercer soberanía en San Andrés porque si sencillamente los raizales y los sanandresanos empiezan a dar cuenta que con Nicaragua les puede ir mejor pues sencillamente ellos van para allá y tendrían todo el derecho para hacerlo y nosotros desde aquí no podríamos hacer nada en donde está la pregunta y eso lo hablábamos con la colega Alejandra le mandamos un saludo en el grupo en Telegram en donde está la autodeterminación y en donde está el informe de la ONU de los organismos internacionales de la diplomacia internacional que diga y reconozca efectivamente esta gente de la región de Aniesk se sienten que son más rusos y por ese sentir llevan en una guerra con Ucrania por mucho tiempo porque ellos han venido siendo separatistas y el ejército ucraniano los ha venido aplastando los ha venido desapareciendo los ha venido matando es que todo este tema de la pelea entre Ucrania y Rusia no es de ahora no es que a Putin se le cantó invadirlos no no es como dice Biden es que es una incursión y una agresión militar sin justificante no hay unas razones sí razones que la comunidad internacional convenientemente no ha tenido en cuenta y ojo esto no quiero no estoy justificando una guerra yo me opongo siempre a las guerras por eso comencé este programa diciendo la comunidad internacional fracasó la ONU fracasó las organizaciones internacionales fracasaron y ese fracaso han llevado a que estemos hoy en una incursión militar rusa en Ucrania pero a su vez están pasando incursiones militares en Yemen en Somalia en Siria pero esas no importan como no son mediáticas entonces la prensa no las mira a nosotros nos vale hopo y nosotros estamos sentados admirándolo de Ucrania entonces estamos con la banderita en Twitter pray for Ucrania yesui Ucranie y todas estas cosas yo sé que ustedes lo han escuchado pero quiero ponerlo el audio de una entrevista que hizo Caracol Televisión a un colombiano que lleva 36 años viviendo en Ucrania y en donde pues se ve claramente que el tipo conoce mucho más el panorama de lo que está pasando allá frente al desconocimiento total y a la ignorancia que da esta pena ajena por parte de los periodistas de Caracol Televisión voy a bajarle aquí la música y vamos a poner el audio del colombiano 36 años nos dice que hace 4 años comenzó una discriminación más marcada y dice que son actos salvajes los que tienen que sufrir las personas que viven en esta en esta cuenca minera de Ucrania por parte de los ucranianos descríbanos por favor que quiere decir cuando dice discriminación salvaje bueno son 8 años de guerra no se escucharon tal vez más no son 4 son 8 años de guerra para empezar hubo un bloqueo económico total que hizo que la economía local colapsara después de que empezara esta guerra civil luego Ucrania dejó elegir todas las garantías sociales a la gente que vivía aquí incluyendo las pensiones miles de gente de adultos murieron a causa de no tener dinero para comprar sus medicinas para comprar su comida miles de personas murieron asesinadas por el genocidio que es un hecho que no se informa ya en occidente es otra cosa pero es un hecho que es un genocidio total han muerto miles más de 4600 civiles han muerto en esta guerra y todos son de nuestro lado del lado de Ucrania puede que si habrán muertos civiles pero no son ni cientos siquiera a diferencia de los miles que han muerto aquí incluido mi sobrino que no tuvo nada que ver con esta guerra y murió en un bombardeo ucraniano así que si es salvaje quitarle la pensión la única manera de sobrevivir a los ancianos si eso no se llama fascismo no sé cómo se puede llamar matar a gente porque no piensa de la misma manera que ellos eso se llama fascismo matar a encerrar a todos los que viven todos los opositores políticos que piensan de otra manera cerrar los periódicos los periódicos las emisoras los canales de televisión opositores en Ucrania eso acaso que es acaso es sensibilizado de ninguna manera que todo el mundo tenga los ojos cerrados durante 8 años a esto no significa que eso no existiera o que no esté y ahora Rusia ha decidido acabar con todo este régimen neonazi para salvarnos a todos nosotros y nosotros estamos agradecidos de que esto empieñe si yo sé que el audio estaba un poquito bajito pero lamentablemente en esa calidad lo puede conseguir estaba al máximo volumen pero bueno ahí se alcanza a entender igual es un audio que está rondando Twitter este colombiano no solo habló con con Caracol Noticias sino también habló con la con la Geniot en donde él decía aquí no se está escuchando ni siquiera nada aquí está todo bien lo único que están haciendo los rusos es atacar edificaciones e infraestructura militar el profe Santos escribe algo y está el debate interesante en el grupo y es sobre la soberanía ¿no? y la autodeterminación de Ucrania como nación para ser parte de la OTAN porque es que parte de este conflicto está con el tema del interés y el afán del presidente ucraniano de meter al país en la OTAN para que sea miembro ustedes saben y ayer lo estaban hablando en el podcast Javier Carlos y a Iván Dacho la OTAN es una organización internacional de carácter bélico que ya también ya después lo desarrollo a nivel tecnológico pero su sentir es bélico en donde se establece que sólo Estados Unidos con Canadá y los países europeos pueden ser miembros ¿para qué? como respuesta para contener la presencia soviética e impedir la llegada del comunismo en Occidente esto se traduce en guerra fría o sea la guerra fría es inherente al tema de la OTAN se disolvió la unión soviética se tumbó el muro de Berlín bueno ¿por qué la OTAN siguió? ah bueno pues ahí siguió por eso algunos teóricos consideran algunos entendidos en el tema lo consideran que sencillamente la guerra fría no terminó la guerra fría siguió porque siguió estando esa disputa Rusia Estados Unidos comunismo capitalismo lo que pasó es que se fue trasladando en otros puntos en otras cosas y se había llegado el acuerdo cuando se cae de la unión soviética para que la OTAN ya que iba a seguir pues sencillamente no se siguiera expandiendo a llegar a fronteras con territorio ruso pero resulta que la OTAN se siguió expandiendo ya hace presencia como en cuantos treinta y pucho de países a lo cual cada vez que pasa eso Rusia reclama ojo que ustedes habían acordado no expandirse ojo que ustedes se están acercando cada vez más a Moscú ojo que ustedes cada vez se están acercando más a nuestras fronteras y entró el afán de Ucrania hacerlo el profe Santos dice que Ucrania es un país soberano tiene toda la razón que dentro del principio de la autodeterminación de los pueblos ¿no? y dentro del ejercicio de la soberanía lo puede hacer el de hacer parte de la OTAN ¿sí? pero asimismo Rusia también puede rechazar que Ucrania haga parte de la OTAN asimismo Rusia puede oponerse que es lo que ha estado haciendo todo el tiempo para que sencillamente Ucrania no haga parte de la OTAN y hacer la presión diplomática el problema es que ya estamos en una incursión militar esta guerra que decía el colombiano que lleva más de 8 años es por un tema del control de Ucrania antes del presidente actual había otro Lugashenko creo que se llamaba que era más simpatizante ruso entonces decían que era un títere de Putin en Ucrania a él lo derrocan golpe de estado lo tumban y ponen otro presidente luego llega este el comediante y dicen que es un títere más de Estados Unidos títere o no lo dejaron solo la OTAN lo dejó solo la OTAN no puede intervenir así quisiera no puede intervenir ¿por qué? porque Rusia no invadió ningún país que haga parte de la OTAN 1 2 Ucrania no es miembro de la OTAN por lo tanto no se hace no recibe los beneficios de esto que si Ucrania tenía razón para ser parte de la OTAN bueno miremoslo a nivel democrático la mayoría de la gente en Ucrania estaba de acuerdo según las encuestas y revisando vuelvo y digo las cifras del sentir ucraniano la mayoría no la mayoría no quería ser parte o no quiere ser parte de la OTAN hay una mayoría en el sentido de la región central y occidental de Ucrania que se sienten más europeos que ellos si quieren ser parte de la OTAN pero las otras regiones la región norte la región oriental la región sur no lo quieren ser y ellos son mayoría y desde ahí se empezó a fraguar todo ese sentimiento separatista y nacionalista en el sentido que ellos se sienten más rusos y es que para nadie es un secreto Ucrania hizo parte de la Unión Soviética y si bien Ucrania tiene sus costumbres y todo hay mucha gente que conserva y lleva más a cabo costumbres propias de las rusas y ellos saben muy bien que hacer parte de la OTAN es alejarlos de ese sentimiento ruso entonces vemos como un presidente de un país sencillamente no escucha a su propia gente y más bien como por un capricho o por otros intereses busca desenfrenadamente ser parte de la OTAN ¿se está escuchando el sentir del pueblo? ¿se está escuchando sencillamente el sentir la autodeterminación de esa ciudadanía que no quiere ser parte de la OTAN que lo que busca es que no haya agresión y que se le respete a ellos en su sentir ruso idiomático porque eso también es una connotación de lenguaje de costumbres porque lo que ha hecho este otro presidente es perseguirlos Ucrania claro que puede ser un país diverso en sus etnias en su sentir lo puede ser Colombia lo es hay otros países como España propiamente que tienen regiones autónomas en donde hablan incluso otro idioma como el catalano el euskera y otras cosas y aún así España con todo eso tiene regiones separatistas como el tema de Cataluña el problema es que los catalanes no han sabido manejar bien el tema de la separación de España y el único que los vino a reconocer fue Venezuela y a la larga ese reconocimiento no sirvió para nada porque hoy Cataluña sigue siendo parte de España y están llevando unos procesos judiciales en contra de esos promotores de la independencia los cuales los consideran presos políticos y ese tema aún no ha finalizado muy seguramente ese tema se va a volver a calentar y va a ser mucho más fuerte una guerra tibia dice Johnny Ramírez Don Benjala dice en el chat en Spreaker un tiro a pie se pega a Estados Unidos para que resulte Rusia vendiendo gas por el Pacífico a Latinoamérica Benjala también dice ni siquiera Bolsonaro puede condenar la incursión rusa por el tema del BRICS tanto así que desautorizó a su vicepresidente sí es más no es por nada Bolsonaro estuvo allá oigan a todas estas Venezuela si bien ha dicho que respalda a Rusia dice que no está de acuerdo con ese tipo de incursiones militares ¿por qué? pues porque Venezuela también tiene un problema con con las guyanas con ese quivo o ese quivas que se llama ese territorio que está en disputa que esa es la razón por las cuales algunas cachuchas venezolanas de los que son opositores o los que son chavistas tienen más o menos estrellas ese quivo es que el profe Santos dice ¿cómo puede verse? ¿cómo puede verse? jugar la carta de la autodeterminación juega en doble vía los de sentimiento europeo tendrán derecho a entrar a la OTAN e imponer la amenaza a Rusia y los de sentimiento ruso tendrían el derecho de separarse ¿es así como es insuficiente reducir el problema a un problema de autodeterminación? no es que el problema de la autodeterminación y no se trata es que la carta de la autodeterminación es fundamental y suficiente no es uno de los factores y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar un conflicto y a la hora de ejercer la diplomacia es que al fin y al cabo todo esto se trata de acuerdos ya habían sucedido y suscitado unos acuerdos que son los acuerdos de Minsk Ucrania dice que Rusia los violentó al haber declarado independientes toda la región de Daniesk Rusia en cambio dice que violentó esos acuerdos al seguir reprimiendo a los separatistas a los rusoparlantes que están dentro de Ucrania y al intentar pertenecer a la OTAN es que la autodeterminación es solo una mera manifestación de una voluntad la cual se tiene que plasmar y como se plasman los acuerdos a nivel internacional pues mediante tratados entonces la comunidad internacional y en mayoría tiene que votar es que al fin y al cabo todo esto nos regimos es a través de un sistema democrático miren lo que pasó en Crimea 2014 Crimea ¿por qué se separa? hubo un referendo en donde ellos en mayoría pidieron ser parte de Rusia a lo cual Rusia obedeció y los anexionó ya entra la disputa que si Reino Unido que si Estados Unidos reconoce ese territorio de Crimea como ruso o lo reconoce como ucraniano Ucrania dice que lo va a recuperar militarmente creo yo que ya ahorita ya no pudo si los pueblos internamente dentro de los mecanismos democráticos no son capaces de establecer su sentir después no se quejen que llegue un presidente y haga otra cosa contrario y un ejemplo es Colombia le pregunto al profesanto y le pregunto a Benjala a Diego Alejandro a Diana Reuter a quienes están escuchando ustedes están de acuerdo con las presencias de las bases militares son siete bases militares que tiene Colombia desde la era Uribe a lo cual Ecuador Bolivia Perú Venezuela Brasil hicieron bloqueo diplomático pusieron queja ¿qué hacía Uribe? ¿cuál fue la respuesta de Uribe para justificar el tema de las presencias? aparte de decir que Colombia es un país soberano que Colombia tiene unos tratados y unos acuerdos con Estados Unidos que todo esto hace parte de la lucha del narcotráfico que si bien las bases norteamericanas no son propiamente para tener un punto avanzado en una eventual guerra sino más bien para capacitar para entrenar para tener militares gringos que supuestamente son militares que niquiera portan armas pero pues ya hemos visto que no es así ¿no? entre tantas cosas una de las razones por las cuales vino a utilizar Uribe eso mediante las reuniones de la OEA y de UNASUR en su momento para justificar el tema de la presencia es decir nosotros encuestamos nosotros revisamos y el pueblo colombiano en su mayoría respalda tener esas bases la pregunta es hoy 2022 ¿qué tan de acuerdo siguen los colombianos con tener esas bases? yo nunca lo he estado de acuerdo yo personalmente nunca he estado de acuerdo con eso y la forma para que esas bases se vayan es teniendo un gobierno que se aleje de la línea del uribismo algo así fue lo que pasó con Ucrania Ucrania antes no quería ser parte de la OTAN entonces ¿qué necesitó Estados Unidos para que Ucrania pudiera ser parte de la OTAN? porque es que no me digo mentiras la OTAN es Estados Unidos y el acuerdo se trata que Estados Unidos permite que países como Canadá y países de Europa puedan ser parte de la OTAN para tener una serie de privilegios de carácter bélico porque la OTAN es eso es una organización bélica la OTAN no es una organización que busca fomentar el estudio la educación la salud no es una organización de carácter bélico que dice que si un país miembro de la OTAN entra en conflicto con otro esos países miembros de la OTAN están en la obligación de dar todo el soporte militar y bélico suficiente a ese país miembro de la OTAN que está teniendo un conflicto o sea eso es formar una guerra mundial y eso fue un elemento disocior en su momento para que la Unión Soviética no se expandiera y eso fue lo que se utilizó Diego Alejandro Arevalo dice no estoy de acuerdo con las bases gringas porque esas ya dijeron que iban a terminar el narcotráfico y hasta el día de hoy ese tema está peor y ni se diga las violaciones a mujeres colombianas por parte de soldados gringos ahí está vuelvo y digo con lo que empecé este programa aquí el gran fracaso aquí los incompetentes aquí los malos todo fue la comunidad internacional esto no se trata de decir si Rusia tiene la razón o si Ucrania tiene la razón o si Estados Unidos tiene la razón no para los rusos y para los que están con Rusia Putin tiene la razón para los que están con Ucrania Ucrania es una víctima en este asunto para los que están con Estados Unidos los rusos son los malos y Estados Unidos tendría que mandar una presencia militar fuerte porque Estados Unidos porque la OTAN dejó solo digo la OTAN en el sentido de todos los países de Europa que era conforme que estaban brindándole el apoyo a Ucrania porque la han dejado solo porque salió esta mañana el presidente ucraniano a decir nos dejaron solos estamos solos porque ya se está hablando de temas incluso de rendición porque se está hablando incluso que ya Rusia le dice a Ucrania sentémonos a dialogar y a renegociar el acuerdo de Minsk en Bielorrusia profe Santos dice no estoy de acuerdo con que una potencia use el territorio de países pequeños como punto estratégico bien yo también yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con tener bases de ese tipo yo no estoy de acuerdo con que se utilicen otros países a lo que llaman punta de lanza yo no estoy de acuerdo con que un país incursione militarmente en otro cuando existen y cuando se deben utilizar son los canales diplomáticos por eso digo yo aquí ahí es un fracaso de todos los canales diplomáticos en todo esto si se escuchara cuál es el sentir de los separatistas si se escuchara cuál es el sentir de los ucranianos de los rusos invitamos a polonia porque es que polonia es un papel tiene un papel fundamental en todo esto usemos los canales diplomáticos y esto no es sólo sentar a macrón en una mesa larga con putin no esto es de hacer uso de la uno ya rusia bloqueó una sanción por parte y me lo pasa aquí caroleta le mando un saludo rusia bloquea en el consejo de seguridad de la uno con una resolución que condena su operación militar en ucrania para qué sirvió el consejo de seguridad de la uno para qué sirvió la uno para nada para que sencillamente rusia tomara la decisión de dentro de las justificaciones que ellos tienen de incursionar militarmente dentro de ucrania benhala dice nunca estaré de acuerdo con injerencia de una potencia ni por parte de estados unidos por el lado belico ni por parte de china comercialmente acabando la industria nacional es que para eso se le están metiendo las sanciones fuertes a rusia y a bielorrusia esas sanciones no van a servir para nada lo que van a hacer es acrecentar más la crisis y lo que van a hacer es envalentonar más a putin para que siga haciendo lo que está haciendo ya esta tarde se estaba diciendo que hay comunicados de rusia en donde le dicen a suecia y a finlandia que por favor no se vayan a meter al otan porque ellos también son países fronterizos con rusia entonces que también va a haber una incursión por parte de los rusos a finlandia y a su hacienda o como se va a manejar ahí realmente es necesario tener una otan vuelvo y digo el tema de la otan era para el tema de la unión soviética era una estrategia de estados unidos para contener ante el tratado del atlántico norte a la expansión comunista en europa y aún hoy en día ningún país que no pertenezca a europa puede hacer parte de la otan es por eso que colombia por más que digan los uribistas y por más que juan manuel santo haya firmado lo que sea que firmó colombia hoy no hace parte de la otan es un país observador pero no más no hace parte de la otan lo que ha hecho estados unidos de meter otros países que no hacen parte de ese entorno estados unidos canadá europa en la otan como países observadores es para cerrarle dentro de las palabras de que es un cerco diplomático a rusia porque rusia a lo largo de la historia desde que es país desde los 90's ha crecido económicamente y por lo tanto han crecido sus relaciones internacionales económicas comerciales con otros países de hecho colombia aquí en colombia hay una embajada de rusia eso a estados unidos no le gusta que tan necesaria es la otan acaso no está la unión europea como tal la unión europea dentro de los caracteres que tiene y demás está el tema de defensa y fronterizos y todas estas cosas canadá y estados unidos porque se meten en un tema netamente europeo porque la guerra fría se vivió esa guerra fría en que vivió al mundo entre oriente y occidente vivió su centro en berlín y por qué nunca pasó nada en alaska porque al fin y al cabo alaska que es de estados unidos comparte frontera con rusia y a todas estas había una candidata a la vicepresidencia de mccain que ella fue gobernadora de alaska entonces le preguntaban bueno y usted cómo va a manejar las relaciones con los rusos y dije no pues yo como fui gobernadora de alaska tengo toda la experiencia en temas internacionales bueno eso le dieron palo por la respuesta si ellos están que se agarran pues con toda esa parte de norte boreal ahí alaska rusia ahí tiene y ya que japón anda metido con estados unidos pues ahí les queda ahí abajito les queda japón porque lleva el tema a europa los europeos quieren una guerra no y ustedes miran las redes sociales y las opiniones de los europeos están paniqueados con todo esto que está pasando porque es volver a revivir fantasmas del pasado y es que esta generación está viendo como hay una incursión militar en un país europeo el problema es que esto ya lo han vivido últimamente africanos asiáticos medio oriente ¿no? afortunadamente y de cierta forma latinoamérica unida siempre ha sido un territorio de paz menos colombia pero ha sido un territorio de paz aquí hay disputas y limítrofes y todo pero se han utilizado los canales diplomáticos se ha utilizado la haya la jurisdicción de la haya se han utilizado los tratados internacionales tenemos la comunidad del pacífico tenemos la can ¿no? la misma OEA que hoy no sirve para nada pero ahí está de cierta forma latinoamérica en eso sí ha estado bien ahí está el tema de lo que les digo lo de Venezuela con las guyanas y el por qué el chavismo pone una estrellita más en su bandera y los opositores no pero bueno no me quiero ir alargando más ya llevo 84 minutos de programa ya me dio hambre Sara Palin me dice aquí Diego Alejandro Ariolo muchas gracias sí Sara Palin sí señora era solo risa a todas estas sí sabían que a ella le hicieron una parodia a nivel pornográfico hay una actriz pornográfica no me acuerdo el nombre de ella pero es igualita entonces ustedes saben que la industria pornográfica en Estados Unidos parodia a todo parodio El Señor de los Anillos parodio Scooby-Doo parodio Star Wars de todo ellos le sacan parodia a todo y hacen parodia de personajes políticos en el ámbito del porno entonces hubo una actriz pornográfica que es igualita a ella era tan igualita que la invitaban a shows tipo David Letterman y otras cosas más porque era igualita entonces no era obviamente para que hiciera escenas pornográficas sino para que la parodiara porque era lo mismo lo único es que tenía los senos operados entonces pues tenía un escote mucho más pronunciado pero el resto era igualítica entonces o sea el chiste más encima en Estados Unidos era que se burlaban porque la vieja no es que fuera muy brillante en sus declaraciones sino que también que tenía una doble a nivel pornográfico bueno Doña Jen se conecta y dice buenas tardes amigos de Poz La Verdad buen programa muchísimas gracias a Jen por habernos escuchado el podcast de Poz La Verdad se emite en vivo y en directo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde el lunes 28 nuevo programa y el martes programa especial porque porque el primero de marzo cumpliremos 5 años al aire el primero de marzo eso fue un miércoles miércoles primero de marzo del 2017 hicimos la primera transmisión de Poz La Verdad por ahí la pueden encontrar en YouTube hace un año la colocamos eso si nos escuchamos Javier y yo todos nerviosos hablando pero bueno ya hemos cogido un poquito de cancha en esto y ya hasta incluso hacemos programa solo dice uy don Andrés como sabe mentira los gringos hacen toda clase de parodias de hecho en ese ámbito si es más yo recuerdo en los 90's y la década del 2000 fue furor las comedias de parodia de todo hasta de la película de 300 de piratas del caribe o sea toda película que sacaba y que era un éxito al año siguiente le sacaban su parodia habían unas buenas y ya después hubo otras como que ya no son muy buenas y ya decayeron completamente en calidad por ahí Javier Ruiz una vez comentó de eso que el tipo este de te lo resumo así nomás hizo un especial sobre el tema de las parodias de las a nivel de comedia y todo si a los gringos les gusta parodiarse hasta ellos mismos nosotros teníamos eso en su momento con Sábados Felices Sábados Felices hacía lo mismo Sábados Felices tradicionalmente parodiaba una o dos novelas al año escogía la novela que fuera principal y la parodiaba bueno miren esto ya me fui para el carajo porque hablando de Rusia Ucrania invasiones militares acuerdos diplomáticos ONU y demás y terminé hablando de parodias y de Sábados Felices no siendo más yo me despido el twitter institucional arroba pos la verdad el twitter de javier arroba contra guardia el mío arroba jvp008 tu tienda informática la tienda de productos informáticos de arroba Iván Dacho el lunes nuevo episodio podcast ya saben nos pueden escuchar en diferido compártanos ayúdanos a llegar a cada vez más personas y muchas gracias a todos ustedes a Ben Hala a Diego Leandro Arevalo el profe Santos a Diana Reuter a Jenny que nos acompañó en el grupo en Telegram también muchísimas gracias a Juan Carlos a Pedro Torres que también aquí nos compartió una imagen a Mónica al profe Yorx muchísimas gracias grandioso el programa hoy dice Juan Carlos desde la cuenta de historia de Colombia muchísimas gracias a Juan Carlos que ha estado hoy cumpleaños del podcast el profe Santos dice éxitos muchas gracias profe Santos los mismos éxitos también para usted en esta tarde lluviosa en Bogotá porque cae un fuerte aguacero me voy a comer alguito porque me dio hambre no siendo más yo me despido muchísimas gracias a todos ustedes hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado conmigo Mónica